Los presidentes del municipio de Invert, en Puerto Plata, denuncian que la directora del hospital de esa localidad fue cancelada injustamente. Señalan que el despido de Irene Vázquez obedeció a que la doctora no respondía a los intereses personales de los funcionarios provinciales del Ministerio de Salud. El anillo que tiene Salud Pública en la provincia de Puerto Plata, acaba de Invert una puñalada, cancelando sin razón a una embajadora del trabajo, a una mujer que hizo de este hospital una clínica provincial. Efectivamente, ahora mismo los inverteños nos sentimos profundamente heridos y traicionados por los militos provinciales de salud pública, con los militos provinciales de salud pública que han venido a darle un golpe de estado a una doctora que ha venido haciendo un gran trabajo en beneficio de los interseños y de esta planta hospitalaria. Los empleados del hospital han calificado como una puñalada esta cancelación de la doctora Vázquez y piden la reposición de ella.